Hola, hola, bienvenidos al canal de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde estéis. ¿Cómo va esta comunidad bonita? Mirad, aquí donde yo estoy viviendo, es un día nubladísimo, con lluvia. No creo que se escuche a través del micrófono, pero es un placer poder ver a través de este ventanal caer la lluvia. Pues es estar y gozar de estar. Y diréis, ¿y Suama? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con unas tijeras y un trozo de tela? Pues os lo voy a decir, Pachamama está de fiesta, Pachamama está de fiesta, Pachamama está de fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos dejado de usar papel del váter, sí señor. Me voy a dar unas palmaditas en la espalda porque no sabéis cómo me está costando eso, ¿eh? Claro, es que estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Y diréis, ¿y entonces eso para qué es? Pues mirad, todas las camisetas y telas viejas de algodón que tenemos, podemos hacerlas cuadraditos, que es lo que yo me estoy dedicando a hacer. Hago cuadraditos y cuando hago pipi, además como yo amo mi orina, ¿verdad? Que ya lo sabéis, que encima pues ¿para qué? Pues me limpio un poquito con esto para que no esté goteando, porque bueno, yo dejé de usar ropa interior hace mucho tiempo, la verdad, me siento aprisionada. No, si puedo evitarla por todos los medios lo evito. Entonces hago estos cuadraditos y cuando voy a hacer pipi me seco un poquito y ya está. Esto cuando hago pipi y me lo dejo en una bolsita y los lavo, sí señor, los lavo porque es un poquito de pipi y no pasa nada. Y así dejamos de usar papel del váter. ¡Ay, qué carente! No, no es de carente, dejar de maltratar ya a la pachamama y queremos que esté siempre de fiesta. Y tenemos que tomar conciencia, ¿no? De todo esto que ha ocurrido en el planeta con esta pandemia o como lo queramos llamar. Es un toque de atención bastante grande por parte de nuestra madre tierra. Así que esperad, a ver, no va a ser que no se me escuche porque no he puesto el micrófono. Es que me veis muy abrigada, pero es que hoy hace fresqueta, acabo de encender la estufa enseguida en la que lleve encendida 10 minutitos, pues ya estamos calentitos. Y no podemos seguir haciéndolo de siempre, no podemos seguir siendo consumistas como siempre. Bueno, como poder podemos, pero ¿qué nos dice nuestra consciencia? ¿Estamos en paz cada vez que vamos al supermercado? Porque yo personalmente aún sigo yendo a ciertas cosas, ¿no? No sé si aún ya conseguiré dejar de ir, estoy en ello, estoy intentando aprender. Desde luego lo hago lo mejor que puedo, igual que vosotros. Pero para los que ya lo estamos haciendo, está muy bien. Para los que no lo están haciendo, que haya alguien que salga y te inspire y te diga cómo hacerlo. Porque a veces no tenemos ni idea y ver que se puede y ver que es fácil y sobre todo la satisfacción. Mira, esto es como cuando uno se pone un objetivo en el día, ¿no? Pues hoy me gustaría hacer esto, ta, 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 ta. Que a veces pues no se hace porque los planes personales no sirven para nada. Pero cuando uno cumple sus pequeños objetivos que se han marcado en el día, es una sensación de compromiso, ¿no? Con uno mismo, pues yo no me puedo comprometer conmigo misma si no me comprometo con el otro, si no me comprometo con todo lo que está fuera de mí, que está dentro de mí. Porque lo que hay fuera sale de mí. Entonces la madre tierra también, en cierto modo, sale de mí. Y cómo puedo decir, no, no, yo estoy muy comprometida conmigo, pero puedo seguir girando, ¿no? La cara, porque al final se trata de esto, ¿no? De cuando, porque todos, todos, todos los que me estéis escuchando hemos vivido esto alguna vez, ¿no? Sobre todo los que ya, porque jolín, yo hace cinco años no tenía ningún tipo de consciencia, ¿veis? Ya me está dando el calor, ¿cete? Estoy aquí en pijamita. Más a gustito que nada en el mundo. Así que estoy más cómoda. Pues eso, que a todos nos ha pasado y sobre todo los que ya pues estamos intentando hacerlo lo mejor, cada día posible, ser mejores personas. Y a mí me pasa, ¿no? Que a veces, pues, pues es un ejemplo, ¿no? Yo llevo casi, bueno, ciertos años ya de mi vida viviendo con sitios para poderme bañar, piscina, bien sea río, bien sea lo que sea. Y a mi mente le apetecía muchísimo tener una colchoneta. Pero exagerado lo que le apetecía. Y claro, mi mente iba, ¿no? Iba a esos establecimientos, los chinos. Y cuando la tenía en la mano, a ver. Ah, es que tengo un gatito así que está un poco para allá. O sea, cuando la tenía en la mano, la colchoneta, pues la soltaba porque me daba cuenta que era mi ego, de quién quiere, quién quiere una colchoneta, quién quiere estar ahí flotando en el agua, la mar de agosto, quién, nuestra mente, pero lo necesitamos, no. Y yo colaboro realmente con el planeta comprándolo, no. Ah, es que por una colchoneta, no es una colchoneta, es que si todos dejáramos de comprar esa colchoneta, voy a darle al pause, porque tengo a Uriel que hoy ha hecho, ha vomitado y ha hecho caquita, voy a ver que está maullando, voy a ver qué quiere y enseguida continúo con vosotros. Pues eso, también soy condescendiente, es decir, bueno, lo que está haciendo en las colchonetas, pues es así, ¿no? Si todos dejamos de comprar esa colchoneta, pues efectivamente llegará un momento en el que no se fabricaran esas colchonetas y ya no se recogerá ese recurso, ¿no? del planeta Tierra. Así como comprar cosas usadas, pues es muy recomendable, es muy recomendable. Ese refrán que nos decían de ropa, que otro suda, poco dura, bueno, pues depende para qué, no siempre es cierto, pero a nuestra mente le gusta mucho estrenar y sentirse dueño y señor de algo, ¿no? Y desde luego tenemos que cambiar muchísimo nuestro modo de vida. Está pidiéndolo a gritos el planeta, ya lo ha pedido a gritos, y si no lo hacemos, pues lo pedirá de otro modo y cada vez será más arduo, todo más duro, pero bueno, yo por lo menos me siento cada día más comprometida. Ahora sí que tendré papel del váter para las visitas, porque comprendo que hay personas que aún, como a mí, hace cinco años, podría haberme acostado hace cuatro años, y bueno, dice, si cuando haces el dos, pues me lavo, me lavo. Está maravilloso tener agua. No puede haber nada como el agua y una toalla, o sea, es que no puede haber nada como eso. Entonces evitemos, pues, gastar papel del baño, ¿no? Así que bueno, a Pachamamala tengo súper de fiesta, yo me hago ahí mis montoncitos, me los tengo, y oye, pues el día de la semana que lavo ropa, o los lavo a mano, porque aquí no tengo lavadora, y yo me los meto en mi remojito, con mi jabón lagarto, con mi lejía hecha con ceniza, que ya os diré cómo la hago, y ya está. Y trapitos limpios, otra vez nuevos para usar. Y así de sencillo dejamos de usar papel, y este es mi mensaje para hoy, es un mensaje para la humanidad. Por favor, deja de usar papelitos, y deja de dejar el papelito en la madre tierra, cuando vas al campo, y dejas tu toallita. Dejemos, por favor, por favor, por favor, por favor, dejemos de comprar toallitas, por amor de Dios. Y es que solo tenemos que echar la vista atrás. Hace diez años no existían esas toallitas, hace diez, quince años. Y hace veinte o treinta, cuando yo nací, ya tengo cuarenta y dos años, yo no veo a mi madre usando toallitas. Para, pues, usaría toallas, como todo el mundo, esponjitas de esas naturales, para limpiar el culete. Y sí, pues me echaría polvo de talco, yo qué sé, pero no. Acabo de ver pasar una águila, ¡wow! Inmensa. Me gusta mucho saludarlas, la verdad. Es que hay muchas, y son gigantes, y aquí las puedes ver desde cerca. Bueno, pues eso, y no usaríamos las toallitas. Las toallitas es algo que cuesta en biodegradarse muchísimo tiempo, contaminan muchísimo el planeta, y contaminan tu cuerpo, porque os ha dado por leer, que llevan las toallitas, os ha dado por leer las etiquetas, y eso nos lo ponemos en nuestros genitales. O sea, es que manda narices en nuestros genitales. Yo propongo siempre usar lo mínimo el jabón para el cuerpo, de verdad, porque realmente no lo necesitamos, es una obsesión de nuestra mente, y me habla a mí misma. Y la agüita fresca es lo mejor que hay, lo mejor. Y bueno, aquí tengo, a ver, están aquí los dos, ahora han querido, ahora se van a hacer los dueños y señores de los vídeos, me parece a mí, de YouTube, porque no paran, no paran. Pero bueno, yo prefiero ver que sigue jugando y que está bueno. Así que, vamos a sacar un mensaje para la humanidad. Este año 2020 está dando mucho para reflexionar, ¿verdad? Acerca de cómo tratamos, cómo nos relacionamos con todo y con todos, con la Madre Tierra, con nuestro hogar, con nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros animales, cómo relacionarnos y cómo empezar a aprender y a permitirnos, a permitirnos, porque nos lo tenemos que permitir, ver la divinidad en todo y en todos. Y si la vemos, es imposible, ya no podemos hacer daño. Ya no, por lo menos conscientemente, inconscientemente, pues tendremos que interpretar papeles, los unos para los otros, eso es así, esto es un teatro puro y duro, y es maravilloso, pero conscientemente, pues yo ya no puedo ir a comprarme veneno, porque sé que me estoy autosucidando. En los supermercados, casi todo lo que veo es veneno, y bueno, está bien. También lo tomé en su día y me autosuicidé, y ahora, pues he tomado consciencia, y sé que estoy mirando para abajo, porque no para quieto. Y elijo, ¿no? Elijo constantemente lo que digo, lo que pienso, lo que escucho, lo que veo, lo que me relaciono, lo que estoy en silencio, y este es mi propósito. Y ojalá sea el tuyo también, porque es muy liberador. Así que vamos a sacar un mensaje para la comunidad. En este día tan mágico, lluvioso, es que es súper mágico, y ver ahí a los pájaros, y unos pájaros azules, preciosos. Pero siempre está el sol ahí, en nuestro corazón, ¿eh? No me lo puedo creer. La sinfonía inacabada. No me puedo creer que me salga esta carta. Pensaba que estaba todo trascendido. Pero bueno, igual, me voy a decir, no es para mí, ¿no? Qué graciosa soy, ¿verdad? Es como si tú dices, no es para mí, y lo estás escuchando ahora. Qué graciosos somos todos. Bueno, pues, este mensaje, si lo estás escuchando, en este momento de ahora, sea cuando sea, aunque en este tiempo psicológico lo escuches dentro de un año, ese mensaje es ahora para ti. Y la carta se llama la sinfonía inacabada, ¿vale? Es una carta que personalmente a mí se me ha repetido muchísimas veces, como que diez o así. No sé el por qué sale este mensaje, ahora lo volveré a leer, pero siento que ya está más que trascendido. Pero vamos a volverlo a leer todos juntos y tomaremos consciencia todos juntos. La sinfonía inacabada, la asignatura pendiente, la lección incompleta, la falta de conclusión, la necesidad de redención. Mensaje del oráculo. Es tiempo de atar los cabos sueltos, porque ya estás a punto de finalizar un ciclo o proyecto y de dominar una lección o habilidad. Antes de poder continuar, es importante que seas consciente de quién eres ahora mismo. Practica la aceptación radical. Haz inventario para que pueda darse un desenlace emocional y psicológico y para encontrar las respuestas a tus preguntas. Las respuestas llegan a mí fácil y rápido. Me encanta decirme eso porque es verdad. O sea, si tú te lo repites, te lo repites todos los días mirando te al espejo, las respuestas llegan a mí fácil y rápido. Es increíble porque tú generas una inquietud interna, ¿no? Y es súper rápido cómo llega la respuesta. Eso sí, hay que estar muy en presencia, muy en el presente, sin divagar en el pasado o en el futuro para poder ver cómo nos hablamos a nosotros mismos. La vida habla, ¿no? A través de todo para que tú puedas recibir esa respuesta que estás pidiendo desde el centro de tu ser para tu mayor evolución. Y dice, no puedes seguir adelante si dejas las cosas a medias. Reflexiona sobre lo que ha pasado hasta ahora para que la sinfonía pueda acabar en una nota más alta. Y dice así el mensaje sobre las relaciones. Avanzar es difícil cuando el amor se resiste a marcharse. Se dejan cosas sin decir y no tienes la oportunidad de poner punto y final a una relación para reiniciar tu corazón. Si no se permite hacerlo, puede que te sigas sintiendo ligado o ligada a una pareja. Es importante que lo consigas por ti mismo. Escribe esa carta, hace esa llamada o tiene esa conversación tomando una taza de café. Os aseguro que escribir es fantástico y no es necesario enviar nada. Si lo sientes hacer, está bien también, pero también está bien si no lo haces, si es tu subconsciente el que necesita esas respuestas. Para tu tranquilidad, acepta las cosas tal y como son, corrige lo que sea necesario y declara tus sentimientos, aunque solo sea a ti mismo. Habla claro sobre lo que se quedó sin resolver y cierra la puerta del pasado para poder liberarte. Solo entonces podrás florecer a un nuevo amor. Es verdad que si no cerramos la puerta bien del pasado es bastante complicado que podamos florecer a un nuevo amor. Mirad, hablan del tiempo, ¿no? Pero bueno, esto lo voy a dejar para otro vídeo hablando de las rupturas de pareja, de cómo yo lo he experimentado, cómo el tiempo no existe, el tiempo psicológico es algo que nos hemos inventado porque siempre es ahora y no podemos decir, no necesitamos que pase el tiempo para perdonar, no necesitamos que pase el tiempo para aceptarnos, no necesitamos que pase el tiempo para nada porque todo puede ocurrir ahora si tomas consciencia de ello. Así que bueno, ese es mi mensaje para hoy. Pachamama está de fiesta, sin papel del baño, apúntate al carrito de los papelitos fuera y apúntate al carrito de gastar tus camisetas de algodón y todo lo viejo para estar en armonía y en comunión con nuestra madre tierra. Os amo y me amo. ¡Mua!